y con este vídeo empezamos nuestra historia y hola como están amigos bienvenidos a otro episodio de mi canal y como pueden ver en el de hoy hablaremos sobre este crack llamado emmanuel hans apodado kikimith y hoy quiero darle un pequeño repaso sobre su historia y quién es este gran jugador hans el compañero la edad temprana de 6 años tuvo un fatal accidente donde le cayó una piedra encima y bueno eso involucró la pérdida de uno de sus brazos pero amigos para otra persona esto fuera sin impedimento para cumplir su sueño pero hans el amigo no es cualquier persona con la ayuda de sus familiares y amigos hans decidió seguir adelante y esforzarse por cumplir sus sueños de ser un gran bascadolista con mucho entrenamiento y dedicación demuestra que para él nada es impedimento cuál es la inspiración de hans se preguntarán bueno como todo jugador humilde la inspiración de hans puede sacar su familia adelante hoy hans se tiene la edad de 16 años y está pegado y cursa el segundo grado en la florida jugando con el equipo league con un promedio de casi 30 puntos wow todo un bárbaro sin duda este jugador tiene gran talento y esperamos verlo crecer pero no tengo más nada que decir le dejo su video para que se impresione recuerda dejar tu like y suscríbete al canal nos vemos un saludo Gracias por ver el video. 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 Gracias por ver el video.